El otro componente es la energía. La energía, además de la energía bromatológica, depende de dos temas fundamentales, que es la biomasa y la fertilización de las praderas. La biomasa es el famoso aforo. Si yo pongo las vacas a una IATF y nota que no hay pasto, pues no hice nada. O hago una transferencia de hembrero en fertilización in vitro, preño a la hembra con todo ese esfuerzo, con todo ese costo, y va y pare en una época donde no hay comida. Si el ternero nace o la cría nace en una época donde hay escasez de comida, pues te va a funcionar mal esa cría y después van a decir que no funcionó la genética que transfirió. No, entonces le echa la culpa a la biotecnología y no la falta de comida que tuvo la madre o la cría al momento de nacer por la fecha en que parió la mamá. Pues en este caso es fundamental medir la oferta forrajera. De nosotros, en este caso, con nuestra tecnología somos capaces de medir dado el gradiente de energía entre la punta y la base de las plantas, cuántos joules de diferencia hay. Con unas ecuaciones calculamos eso, cuánta biomasa equivale y podemos saber exactamente cuánto pasto hay por metro cuadrado en una finca. Entonces, con base en esa información, entonces uno puede calcular la dispersión de la oferta forrajera en un potrero y también el cálculo de la capacidad de carga de la finca. Entonces, si yo tengo que voy a hacer un plan para una IATF o estoy haciendo la fertilización in vitro y tengo unas receptoras y yo tengo una instalación artificial y tengo 50 vacas y la capacidad de carga está en 44, pues ¡ojo! Ahí hay problemas. Estos seis animales de más me van a generar problemas reproductivos porque va a haber menos biomasa disponible, por tanto, menor oferta de minerales, proteína y energía para el triángulo de la reproducción y su dinámica. Entonces, es fundamental saber exactamente qué oferta forrajera estoy dando. Entonces, igualmente, un mes antes de hacer mi trabajo biotecnológico en el lote de ganado que voy a trabajar, además de miel bromatológico, proteína, energía y fibra, miel minerales, para saber cómo está la oferta mineral, cuadrar la sal mineralizada, voy a mirar la oferta de forraje y asegurar que el ganado tiene la comida adecuada en términos de cantidad. Ya hablamos de calidad en minerales y calidad en términos de proteína, energía y fibra, pero aquí también ahora es la cantidad de comida y si estamos a tiempo para ajustar, comprar enolaje o silo o eno y ajustar entonces la dieta para que el triángulo de reproducción funcione de manera correcta.